Esto se ramifica, electrificada la valla La vértiga permite traspasar la meta sin pausa Consuma, consumo, cuidado, su propia barra energética Colérica, propiedad visceral Deje, maneje la tela de araña Arañame un poco más, encontrarás la manera idónea Desenmascarar al chatratán Consuma la espontanidad La rotura se desencaja a este paso Basotismo del porcentaje que acecha Achantar a las panteras al ver las dentellas Jamás ocurrió cosa igual por tu cabeza El de las zapatas no supo controlar la caída Maneras hay de hacer las cosas No me amoldo a este sistema Mi crítica siempre en boca del lobo Esto no tiene pinta de seguir por buen camino Pero no será mi problema No será mi problema No será mi problema No será mi problema Mierda Mierda para aquel Mierda para aquel que quiera Mierda para aquel que quiera Más no cabe en esta balsa Alza la voz con forma de bala Impacta la dulcidad de licencia de furcia Hazmín en el jardín sin raíz Así, gente, en este festín Consumí con propiedad de mí Ahora te toca a ti Alagriduce sabor resistí Tenía la temeridad Largas esperas Merecidas bienvenidas Las prosas Mil, mil Se expanden y chorré así Vida por derecho Soy humano La ley me ampara las piernas Para que no pueda correr Troto y roto veo Como más lejos del suelo Consumo nuestro oxígeno Consumo de la gran manzana Paso las horas bajo el sol De media mañana Despiertan las lágrimas secas Para poder guardarlas en la recámara Para poder guardarlas en la recámara Mierda 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 para Mierda para todos Los que escuchan Si esto es lo que hay Charles Stang Edag Selecta Esta buena mierda de consumo Consumo propio Consumo de pollo Hacemos acopio Irritables óseos Brujos con guiño anecdótico Colorados modos Demostrártelo Te lo puedes quedar Sin contrato Como hombre explotado Desespera El lúdico personaje de turno Soberbio gesto Te provoca esto Estilosos trajes Marcan el blanco De nuestro sabotaje Van dobles de un productor De consumo propio Paranormales formas Ailes Vamos que Se nos hace tarde Así no hay manera de hacerlo Te lo susurro en el tímpano Calla ¿Qué? Vamos Calla 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 Se me va el bim bong Se me va el Colorado Mierda